También en sintonía al tingue y a toda la peña de Palmares, también José Luis Blanco desde Alemania, Orestes Dao. ¡Ay, vengan a gozar! ¡Ay, vengan a gozar! ¡Ay, vengan a gozar! ¡Que yo te dije que venía y me vengo a quedar! ¡Que buena está la timba! ¡Ay, vengan a gozar! ¡Ay, vengan a gozar! ¡Gracias! ¡Gracias!